Equidad y transparencia fueron las bases en la cobertura y difusión que el Instituto Nacional de Radio y Televisión llevó a su hogar durante la campaña electoral. Un equipo de profesionales trabajó para que a través de las pantallas de TV Perú y las ondas de Radio Nacional, llegara la más completa información de los candidatos, partidos políticos y propuestas. Se le brindó el mismo espacio y las mismas oportunidades a todas las organizaciones políticas. Nosotros como IRTP firmamos el Pacto Ético Electoral. Es un criterio en el cual todas las organizaciones políticas tienen la misma oportunidad y para eso se hizo un sorteo público. La organización decide quién participa. La plataforma de Radio Nacional y sus 70 filiales pusieron un abanico de programas, entre ellos Estudia tu Voto y Rumbo a Palacio. Han sido más de 100 horas, más de mil candidatos. Empezamos la difusión el 15 de febrero y la terminamos el 8 de abril. Muy buenas noches, les saluda Carla Mendoza, bienvenidos a Rumbo a Palacio. TV Perú transmitió entrevistas, perfiles, planes de gobierno y planchas presidenciales de los 18 candidatos en el programa Rumbo a Palacio. Además presentó a los aspirantes al Parlamento Andino y al Congreso de la República con novedosos formatos. Estamos hablando aproximadamente de 400 candidatos que pasaron por ese espacio de Lima y Callao. En el programa Tu Decisión Regional, que también incluyó a los candidatos al Parlamento Andino y a los residentes en el extranjero, estamos hablando de 22 programas de una hora. Tu Decisión 2021, el debate. Ahí lo que hemos visto ha sido muy buenas respuestas, pero por otro lado hemos visto candidatos que evidentemente ante los ojos del elector se tienen que haber quedado cortos. Eventos claves como los tres días de debate que permitieron conocer al candidato en sus diferentes ángulos. Información difundida además en redes sociales, teniendo un gran alcance y réplicas, llegando a compatriotas fuera del país. Lenguaje de señas, traducciones a quechua y aymara que buscan llegar a más personas. Este domingo será el día central de la cobertura electoral, con una programación extraordinaria en todas las plataformas, desde las 6 y 55 de la mañana hasta las 10 de la noche. La decisión de ejercer un voto responsable e informado para quien lleve las riendas del país en los próximos cinco años está ahora en sus manos.